La Red Nacional de Estudios Empresariales puso en marcha los trabajos del VI Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos, cuya sede fue la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, la cual contó con la presencia de 150 investigadores provenientes de tres estados de la República y ponentes de ocho instituciones educativas que conforman la red. Durante esta actividad, los investigadores presentarán sus proyectos a través de 93 ponencias y siete mesas de trabajo. Previo a la inauguración de este evento, se realizó la firma de convenio de colaboración entre la UTTT, la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco y la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Valle de Teotihuacán. Se tiene que hacer un trabajo en equipo, un trabajo colegiado y el estar compartiendo con otras instituciones, incrementan su visión, sus aportaciones al conocimiento nuevo. Para nosotros como institución significa un paso muy importante que va más allá del cumplimiento de los programas de estudio. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.